Y ahora te voy a pedir un gran favor, que le digas a mi mamá que me viste, que estoy bien y que no pienso regresar al rancho nunca más. Y ahora, Tita, ¿puede adivinar lo que estoy pensando? ¿Acepta casarse conmigo? Sí. Acepto. ¡Kiancha! ¡Mira! ¡Ven a ver esto! ¿Acepta casarse conmigo? ¡No! ¡Vuéltenme! ¡Mamá Elena! ¡Mamá Elena! ¡No! ¡No! ¡Vuéltenme! ¡Mamá Elena! 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 ¡ ¿Puedo hacer esta danza? Gracias. Gracias. ¡Sabe ahí esta tibia de demonios! ¿Pues quién te crees que eres tú? ¿Con qué derecho te robas mis cosas? Al conocer el secreto de su madre, Tita lloró. Pero no por la mujer que la había reprimido, sino por ese ser que había vivido un amor frustrado al igual que ella. Te Figuemum Ingenitum, Te Espíritum Sanctum Paracritum, Sanctam Individuam Trinitatum. Todo acuerdo con su tenencia. Gloria a Padre, Gloria a Filho, Gloria a Espíritu y Sancto, en sécula séculorum. Amén. ¡Vamos! No, no, no. Ya. Fue una niña. ¿Y está bien? Pues para ser tan prematura, sí. Pero desgraciadamente necesitará de muchos cuidados. ¿Qué le pasó a Rosaura? Tuvo parto muy complicado, Pedro. La tuve que operar y... No más podrá tener hijos. Yo lo siento. ¿Pero está bien? Está muy delicada y no podrá cuidar a la niña. ¿Sabes? Estamos pensando ponerle tu nombre. Porque es curioso que al igual que tú, nació por la pena de una muerte. Que va a tener que vivir en la cocina. Tu martes. Y además va a ser la única hija mujer que yo tenga para que vea tu... No me gusta la idea. ¿Por qué no le ponen otro nombre? ¿Qué les parece Esperanza? No sé. Tita, ¿por qué ella hablará conmigo? Parece que no me quiere. No, no es eso. Lo que pasa es que ha de extrañar el calor y el olor de la cocina. Pero yo quiero que esté conmigo. Para que la niña pudiera estar junto a Rosaura, tuvieron que hacerle creer que estaba en la cocina junto a su tía Tita. No, 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 no. Tita estaba tan enojada por los planes que Rosaura tenía para Esperanza, que deseó con toda su alma que su hermana nunca hubiera dejado escapar esas repugnantes, malolientes, indecentes y repelentes palabras. Más vale a que se las hubiera tragado en el fondo de sus entrañas hasta que se le pudrieran y agusanaran. Gracias, mi amor. De nada. Pues como ya sabrán, el motivo de mi visita es el pedir la mano de Tita. ¿Y cuándo piensa en casarse? Lo más pronto posible. Pues yo no encuentro ningún impedimento. Tiene nuestro consentimiento. Fijemos la fecha de la boda. Bueno, me parece que ahora tengo que darte esto. ¡Brindemos por los novios! ¡Oh, tía! Cuídate mucho. ¡No tardo! Yo prometo. ¡C desenvolveja un��터 deten vilaje! ¡No a seguir det på! ¡Vamos! ¡No a seguir!